El equipamiento para el plan de vialidad invernal del consistorio calamochino cuenta con cinco cuchillas quitanieves para las que se ha invertido 24.000 euros. Esta adquisición se suma a las ocho quitanieves manuales que ya posee el ayuntamiento desde 2021. Entre ambos conjuntos han invertido 38.000 euros. Las nuevas herramientas estarán en Olalla, Collados, El Pollo del Cid, Luco de Giloca y Calamocha. Estas serían cinco. El resto de los pueblos ya tienen los medios. De esta forma cumpliremos un doble objetivo. El plan de vialidad quita la nieve lo antes que se pueda. Con la colaboración de los tractoristas de los pueblos, a los cuales les quiero agradecer ya en la última que hubo fuerte, fueron fundamentales para que en nuestros barrios la nieve se fuese lo antes posible. Ellos trabajaron con los medios que tenían. Con esta compra se responde a una de las reivindicaciones de los barrios calamochinos tras la borrasca filomena en la que no disponían de medios suficientes. Entonces en las pedanías fue un problema que tuvimos que salir los agricultores a quitar la nieve de las calles y la reivindicación que hicimos al ayuntamiento fue tener una cuchilla en las pedanías. Por si surge otra vez en tema de nevadas, pues tener un medio para poder quitar la nieve. Además las cuchillas tienen una segunda función para sumarse al trabajo voluntario de los vecinos al volante de los tractores. Vale para arreglar caminos, caminos de acceso a fincas, a granjas etcétera que requieren un mantenimiento y entre los mismos agricultores pues las vamos arreglando año a año. Una labor que el alcalde Rando reconoció en el momento de la entrega de la cuchilla en el pollo del Cid. Los tractores los ponen los vecinos. Es que mi agradecimiento, el agradecimiento de todo el pueblo, del ayuntamiento hacia tantos tractoristas que están colaborando en los diferentes municipios y también un agradecimiento especial a los caldespedáneos. La distinta maquinaria propiedad del ayuntamiento calamochino pretende acelerar la retirada de la nieve en futuras nevadas, recuperando así lo antes posible la normalidad en las calles y en las vías de acceso de los distintos municipios. El municipio de Calamocha no quiere decir que hay una gran tormenta, quitemos la nieve en dos horas, pero da un paso de gigante. No obstante, en su caso, si se requiriese, seguiríamos colaborando con las empresas privadas, como pasó la última vez. Ahora que parece que va a nevar, ojalá no nos quiera una tan gorda. Pero bueno, ya tenemos un plan y lo podemos afrontar en coordinación con las instituciones. Se espera que con los recursos materiales y mecánicos de los que dispone ahora Calamocha se pueda hacer frente a cualquier nevada como la vivida con Filomena en el año 2021.